Saludos, que tal mi gente bien dentro de YouTube, tu canal, suscríbete, dale like En Bani, desaprensivos mataron de un disparo en la cabeza a un hombre en un hecho ocurrido en la calle principal del sector Brisas del Norte, cerca de la estancia infantil y del barrio Los Barrancones, en esta demarcación, las autoridades junto a varios agentes del departamento de investigaciones de delitos criminales y crimen, al momento de acordonar el lugar de los hechos recopilaron varias evidencias e informaciones del crimen La víctima fue identificada como Hilario Modesto Lara Lara, conocido como Pascualito, de 53 años de edad residente en el distrito municipal del Limonar De acuerdo con Fuentes, el obsesio salió de prisión hace tres días tras haber cumplido condena de ocho años de cárcel por un delito que cometió El cuerpo sin vida del fenecido fue levantado por el médico legista doctora Denia Guerrero acompañada por la magistrada licenciada Wanda Rijo La médico forense informó que la víctima presenta una herida proyectil de arma de fuego tipo cañón corto con orificio de entrada en la región temporal izquierda sin orificio de salida El cadáver fue conducido al Inasif de la provincia de Aswa para los fines correspondientes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!